... Caos vehicular y desorden en la vía pública es lo que ha desatado la inoperatividad de los semáforos ubicados en la intersección de la avenida América con Núzares de Junín. El panorama que se pudo apreciar en el lugar es el gran malestar de conductores y pasajeros debido al tráfico incesante, además que la inoperatividad de estas señales de tránsito puede traer como consecuencia accidentes que lamentar. Algunos cobradores de microbuses hacen de policías de tránsito a falta de autoridades que regulen el tránsito vehicular. El peligro que ocasiona el no funcionamiento de los semáforos pone en riesgo la vida de muchos ciudadanos, por ello se hace un llamado a las autoridades para darle solución al caso en un corto plazo.